bueno mi gente ya saben dónde estamos miren esta muchacha linda le da pena está haciendo un sacrificio porque yo le pedí porque ustedes siempre me dicen que no que yo que en la tienda de emmy tenemos cosas para la gente rellenita y un poquito pasadita de edad no miren qué belleza ese juego para la juventud miren miren qué cosa más linda miren eso no la niña está bella la niña te queda precioso 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 miren qué lindo ven acá andreita y eso esas blusitas las tienen de otros colores de todos colores van a entrar ya ustedes saben no ese pantalón está y los pantalones también de otros colores miren eso qué cosa más linda mi amor gracias porque sé que hiciste un sacrificio para que mi gente te viera para que mi gente viera esta belleza de juego te queda bello aparte te voy a decir algo si no te hubiera quedado bien es la primera que te dice que no te queda bien la verdad sí gracias mi amor gracias por el sacrificio que hiciste mira la prima se llevó el dulce oye oye pero la prima se llevó el dulce oye prima oye mi madre estaba esperando nada más que yo viniera para llevarse el dulce que cosa más grande caballero mi gente estamos aquí hoy en emis closet booty como todos los sábados o bueno casi todos los sábados que puedo venir ya vieron les mostré ahí déjenme poner un poquito por aquí por el camino les mostré ahí porque siempre ustedes me dicen de que si no hay cosas para la juventud si también hay cosas para la juventud aquí está en la 27 80 del software y la 87 avenida suite 102 esto tiene muchos modelos lindísimos y obviamente que ahora le está poniendo por aquí para cuando ustedes vengan porque me dijeron que no conocían el shopping cuando llegaba miren cuando llegan aquí a la 28 del software hacen una una derecha y aquí en este shopping es que tienen la tienda de ven 27 80 south west 87 avenida entonces mi gente bueno pues ya ustedes vieron que si tienen cosas también para la juventud si hay modelos muy bonitos cada día tienen una colección más bonita cada día tienen una colección más completa y la verdad que llegué otra vez miren los colores para que vayan teniendo una idea un vistazo un colirio para para la vista de mi gente miren todos los colores que tienen todos los colores de temporada todos esos verdes están soplados esos vestidos rosados todas esas cosas todos esos colores esto está bello esta combinación de rosado con verde que es esto prima un vestido de pantalón de pantalón esto está bello miren eso lo que tienen aquí mi gente es belleza ya después les iremos sacando los modelos ahí pero bueno para que vayan teniendo una idea de los colores que tienen miren eso todos los colores de temporada esos verdes este verde es como el que yo tengo puesto todo el mundo tuvo que hacer con este vestido que tengo puesto claro caballero que no se lo venden con este cuerpo divino escultural que tengo yo pero bueno miren por aquí les voy a enseñar la colección de sombreros que tienen también miren qué belleza de sombreros ustedes saben que ahora viene el verano y están bellos todos esos sombreros precioso también escuché diciendo a emi de que iban a entrar unos zapatos muy lindos andrea ah ya ay pero ese juego de esta niña me encanta lástima no tener la juventud es llegan ahora en junio ah ya bueno andreita un saludito ahí para mi gente por favor miren lo que cari me trajo bueno le traigo un regalito andreita y no iba a decir nada pero bueno le traigo un regalito andreita porque andreita se se mudó va a vivir sola ahora ya con su jevito y entonces bueno pues ahí para hacerle más más fácil su cocinadita porque a ella si le gusta cocinar miren como tienen artesanías aquí bellas 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 la verdad que tienen cosas preciosas hoy estas gafas están mortales miren esta que cosa más linda miren qué bonita están todos esos espejuelos yo no había visto todos estos espejuelos andreita todos esos acaban de llegar la semana pasada ah porque acaban de llegar la semana pasada miren qué belleza están bellos todos miren estos de aquí atrás están preciosos miren esto no porque siempre les enseño los vestidos y no les enseño la colección que tienen miren esos zapatos rosados qué lindos están los cintos tienen cintos de todos los colores miren ese polo ve que lindo está ese polo ve está bello precioso y ese color que tiene es un sueño miren los aretes qué lindos están ustedes saben que ustedes vienen aquí ya se van completas con ropa con collares hoy me dijeron oye pero esa combinación de ese collar que te pusiste digo bueno honor a la verdad andreita puntocom tú fuiste la que me dijiste ponte este como si me dijiste ponte este collar que este collar es el que te viene bien con con esa ropa tú sabes que yo cuando vengo aquí que tú me pones una un collar yo tengo que tirarme las fotos porque si no después no sé con cuál va a mí se me olvida a mí la verdad que se me olvida a mí la verdad que se me olvida pero vi también que hay muchos collares que vienen junto con los puló bebida emmy que estaba enseñando a él miren estos collares que lindos están señor oye galindo está este negro este está precioso todos estos collares están bellos miren qué lindos oye este collar verde que lindo está andreita este está precioso usted ese collar precioso ahora voy para enseñarle a mi gente mira qué lindos están están bellos todos voy a seguirles mostrando por allá mire jevito mío jevito un saludito ahí para la gente y está una asidua cliente también de de emmy que no se pierde ninguna colección cada vez que hay una colección nueva la señora dice o a ella le encanta salir de la cámara cada vez que hay una colección nueva ella dice o emmy closet booty miren esto ay qué lindo están estos pulsitos andrea están bellos no no lo cogimos todo que de primera mano de primera mano miren esto estos fueron los pulsos que oía emmy señores tienen que ver las directas emmy todos los los sábados los mire todos los sábados de lunes a viernes ellos van haciendo porque ustedes los sábados no hacen la y no no los sábados no es imposible de lunes a viernes ellos siempre hacen la y siempre están mostrándoles en todos los envíos que ellos hacen les están mostrando toda la colección nueva todo lo que entra se lo están mostrando o sea que tienen que seguirlo en su página de instagram emmy closet booty para que no se pierdan nada 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 de lo que entra miren estos pulsos que lindos están hay qué lindo está este de la llave miren esto esto está precioso miren bien los dos pulsitos no esto está bello la llavecita con el candadito miren ese corazón de cara y su sazón ya viene con llave y candado y todo no yo lo busco punta todo miren estos qué lindos están mi gente esto te compraste es ay déjame ver mira les voy a mostrar que se compró la señor sí mira qué lindo está ese está bello está precioso es cuando lo vi ayer está precioso cuando tú lo viste ayer en el aire y te voy para allá antes que se venda no pero la verdad que todo está muy lindo mira está azul no está precioso este rosado no está súper lindo no ese de perla está está muy fino y este sí es esta vez está más lindo pues es como si fuera la cosa cubana y con las pelitas y esto está de ellos tan bellos todos mira este está sencillo pero está lindo también está muy lindo tan precioso mira este andrea este está lindo este está lindo también tiene cebro sí eso está precioso ay tiene miedo no había visto esto esa es la lunita ah mira mira la de esa de la lunita que lindo está ese está precioso a ver déjame verla ahí ay sí que linda está esa blus no porque es que yo no se lo puedo enseñar todo mi gente tú me entiendes por eso mira este vestido me encanta yo tengo uno como ese me encanta ese vestido lo que tiene otro color no hay muy cómodo muy cómodo tú sabes el mío es cremita andrea el mío es cremita como caqui ajá sí es muy práctico igual que este que yo tengo puesto estos vestidos son muy prácticos sí andreita miren enséñame este que tienes aquí puesto también mira esos vestidos eso llega al closet saca y ponte son muy cómodos ese está precioso eso está lindo ese vestido está bello mira qué lindo está no ese vestido está bello 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 ese vestido ese vestido está muy lindo andrea no es mi amante de los vestidos andrea le gusta más a mí me encantan los vestidos pero los anchos largos ajá yo sé yo sé que ese es el estilo que pero ese estilo que tú tienes puesto está muy lindo no me gusta este que lo tengo ahí apagadito porque ajá sí porque mira uno puede hacerse eso mismo así cuando queda muy largo me queda demasiado esa ah pero mira a mí no se me había ocurrido tengo que venir aquí para que se me ocurran esas cosas así mismo entonces mi gente ya vieron todo lo que tenemos aquí de de joyería y de todo así que ahorita les voy a mostrar este vestido que tengo puesto a mí mira me encanta me encanta este vestido todo el mundo tenía que hacer hoy con este vestido está muy bonito muy cómodo y este collar esta combinación con este collar fue idea de andreita porque yo la verdad soy surdo yo a todo eso soy surdo pero bueno todo todo andreita siempre me dice el collar que me debo de poner igual que así que bueno esta es nada más que la primera parte de este vídeo que lo voy a hacer y pues ya después le voy a continuar con todos los modelos bonitos que tiene aquí